También que se cumpla una promesa que se hizo hace un par de semanas atrás. Enfocala a Marian primero, porque no sé con qué mérito se cuelga las medallas, pero lo importante es que está con nosotros Lautaro Romero del Castillo. Ya lo supimos tener aquí en la previa a lo que fue este viaje para primero competir en los Juegos Mundiales de Taekwondo en Corea, y un poquito lo hablábamos recién, pero además también se dio el lujo no solo de ganar ahí, sino de ganar también el Sudamericano en Taekwondo. Me voy a poner también la de Mar del Plano, porque estoy discriminando, la verdad. Siempre hacen lo mismo, así que no nos sorprende. Creo que a él es el único que nos sorprende, porque a nosotros a ninguno nos sorprende. Es Corea-Japón. La otra vez estábamos viendo el partido del Mundial Sub-17, Argentina-Japón, y quería que haga gole Japón. Para ponerle picante al partido. No nos sorprende, basta de picante. A Lautaro no le gustó el picante, así que no rompa mal los huevos con el picante. Lautaro, buen día, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Y felicitaciones, obviamente. Muchas gracias. Felicitaciones, Marian. Bueno, lo hablábamos un poquito en la pausa. Digo, ¿qué onda? Contanos un poquito las experiencias, lo que te dejó el viaje. Bueno, en cuanto a la competencia, la verdad fue una competencia muy linda hace tiempo, ya que nos estaban compitiendo a nivel internacional, y fue una experiencia linda estar ahí de nuevo en el ruedo y ver tanta gente, tantos competidores de otros países, de otras culturas, porque se da mucho también de relacionarnos mucho. Los argentinos, en taekwondo encima, nos quieren mucho. Bueno, vos lo habías mencionado un poco también, ¿no? Sí, nos venían, nos regalaban cosas los chicos, los competidores. Era, la verdad, muy lindo. Y en cuanto a la competencia, bueno, me pude, fue un torneo que me fue bastante bien. Bueno, salí subcampeón en forma, que es algo nuevo para mí, porque nunca había competido a nivel internacional en forma. Esa es la lita que tenemos acá. Exacto, la plateada. Siempre mi fuerte fue la lucha, bueno, salir, haber pasado dos rondes y llegar a la final en forma, la verdad fue algo lindo. Después dos de oro, que es una en lucha individual y otra en forma con la selección argentina. Ese ya es con la declaración de oro. Y en lucha individual, bueno, tuve que pelear la primera pelea contra un chico de Malasia, un chico bastante duro. Después, bueno, la semifinal me tocó contra un chico compañero de selección, que la verdad que era complicado porque nos conocíamos mucho, nos conocíamos mucho con el chico. Encima es un chico que anda muy bien, tiene 23 años, tiene mucho futuro. Y bueno, me pude quedar con la pelea, los cuatro jueces me dieron de ganador. Y la final contra un competidor de Inglaterra. También tenía un plus de la final argentina-Inglaterra. Siempre se condimenta. Mejor. Y bueno, la verdad que fue un... El primer round lo terminó perdiendo. El chico era bastante alto, mucho. Yo en realidad era el más petiso de la categoría. O sea, hasta que te acostumbres a la distancia, a la altura. Y al segundo round, bueno, entré de otra manera y me di vuelta la pelea, los cuatro jueces me dieron de ganador. Y bueno, tuve otro condimento de que estuve peleando intoxicado, porque estuve con fiebre. ¿Qué? La noche anterior y ese día, tipo... ¿Pero de la comida? Eso fue por lo que nos dijiste de la comida. ¿De la comida? Lo picante. Lo pasaste mal. La verdad que la pasamos mal. O sea, yo los primeros días, yo llegué dos días antes. Bueno, me costó igual acostumbrarse al cambio horario, al tema del sueño. Y yo trataba de comer en lo posible lo más argentino posible. Lo más parecido. Arroz, arroz, atún y esas cosas. Y arroz y atún. 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 Y la base de arroz y atún. Pero de verdad no hay como nada que... Digo, no te pudiera comprar un sambuchito. No, después... Te vendían por ahí, pero por ahí había... De algas y atún. Tenías la... Corría el riego. Un amigo se compró, un compañero se compró un sándwich. Era horrible. No sé qué aderezo tenía. Era horrible. Después otro se compró, era picante. No, era... Y yo seguía a base de arroz y atún hasta que un día antes... O sea, después eso fue el primer día. Al otro día, almuerzo y a la noche dije, bueno, voy a cambiar. Voy a comer un fideón que sea. Y te venden en tipo un pols, así. La comida fría, vos tenés que calentarla si querés. En el microondas, en cada súper hay un microondas. Vos tenés que agregar agua. O sea, se cuenta de desarmar tu comida y tenés que armarla. Tipo un juguete. Y bueno, y tenía dos pedacitos de pollo que comí, picantísimo. Era así encima chiquitito, pero era muy picante. Y había una salsa también que tenía que la probé primero antes de tirarle el fideo. Muy bien hecho. Tiré la salsa porque era incomible. Y bueno, comí los dos pedacitos de pollo y dije, bueno, tal mal no me puede llegar a hacer. A los reyes estaba confiado. Pegó más que el inglés. Pegó más que el inglés. Y al otro día estaba con fiebre y bueno, traté, tomé un par de medicamentos ahí. Al otro día estaba más o menos mejor, pero no estaba al 100. Pero bueno, fui pasando por suerte las peleas. Entre cada pelea dormía. Traté de dormir porque teníamos una hora y media entre cada pelea. Me levantaba, activaba 15-20 minutos y entraba a pelear y así estuve. Menos en la final que directamente ni activé porque ya me sentía muy mal. Entré a pelear en frío y yo creo que activé en el primer round y en el segundo, bueno. Y bueno, después ahora este fin de semana también estuve compitiendo en el sudamericano, que fue un torneo muy grande, la verdad, muy grande. Hubo en mi categoría 20 competidores. Y después de 5 luchas, bueno, me pude quedar con la medalla de oro. Metí 2 knock-outs en semifinal y final. Metí 2 knock-outs. La verdad, fueron peleas muy lindas. Y nada, estoy cerrando el año ya. Me queda el nacional en nuestro fin de semana, el otro. Así que con eso cerramos el año. Nos contabas un poquito también de la otra parte, más allá del picante, que no estuvo bueno, que te intoxicaste y demás, el resto. Corea, una ciudad de primer mundo. La educación, la limpieza, lo que le digo a todo el mundo es que me sorprendía la limpieza. Porque vos no veías un papelito en la calle. Tampoco veías basureros. O sea, vos caminabas 3, 4 cuadras para tirar tu basura y no había. O sea, se nota que la gente está acostumbrada a guardar y tirar en su casa. Y nada, y después la tecnología, todo súper mega tecnológico. Después también la parte de lo que está relacionado con el tema del taekwondo, como es la cuna del taekwondo. La parte de los palacios, de los museos, la verdad es muy linda. Lo pudieron disfrutar todos. Fuimos también unos días a una ciudad que se llama Busan, que tiene playa. No, es como Mar del Plata, pero parecido. Y la verdad es muy linda. Pasamos 3, 4 días ahí. Conocimos también, con los chicos, fuimos un par de boliches a visitarla, a ver la noche coreana. ¿Y qué onda el choque cultural ahí? ¿Es como se ve en los que hay dramas o no? Es, o sea, es diferente, pero tampoco es una vez que la pasás mal. Porque tenés en ciertas zonas los boliches y están casi todos los boliches juntos. Y vos tenés para elegir los boliches. O sea, vos entras, no se pagan entrada en los boliches ninguno. O entras, si querés consumís y no, no consumís adentro. Y tenés distintos estilos. Inclusive encontramos un boliche que era latino. Mirá. Ahí nos quedamos. Pero después los boliches coreanos pasan. Musica coreana, pasan mucha electrónica. Y por ahí uno que otro revetón te suelen pasar. Pero la verdad, no, la verdad es muy lindo todo. La gente es muy educada. ¿Y con el idioma? Bueno, con el idioma la pasamos un poquito mal. Porque creo que es la barrera más grande. Sí. Con el idioma la pasamos un poco mal porque allá no todo el mundo habla inglés. Y tenías dos tipos de coreanos. El que trataba de comunicarse de una forma y ayudarte. Y el otro que era cerradísimo. Claro. Y ese era... Con todos lados. Nos cansamos de subir a... A los últimos ya nos manejábamos en colectivo o en subte. Porque nos subíamos los taxis. La mayoría nos bajaba porque no entendían. Le mostraban el Google. El ladder map. Por el Google map no andaba allá. Le mostrabamos todo que era de acá a acá. Y no había chance. Y después empezamos en colectivo. Y era lo mejor que pudimos hacer. Pero, digo, más allá de la elección en colectivo. ¿No tuvieron problemas? No, no, la verdad no. ¿Todo bien organizado en ese sentido? Sí, la verdad que sí estuvo todo muy bien organizado. Y los museos, digo, ¿qué onda eso? Porque me imagino que para ustedes es un lugar importante. Vos lo dijiste, la cuna del taekwondo. Es un poquito ver lo que quizás hizo que a ustedes les interese también formar parte de la historia de esa disciplina. Sí, la verdad que fuimos al museo de... Al memorial de guerra. Donde muestran toda la historia de Corea en todas las guerras que tuvo. De las dinastías cuando se creó, cuando no era Corea. Las distintas dinastías que había. Que ahí ya nace la historia del taekwondo. Hasta las guerras de la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad que sí, fue muy lindo. Porque veíamos prócer que a nosotros, taekwondo nos hacen estudiar la parte teórica. Y veíamos prócer o cosas relacionadas con taekwondo y nos quedamos locos. Por ejemplo, hay un barco acorazado que se llama el Cobuxon. Que para nosotros es algo muy groso. El primer barco acorazado del mundo. Y vimos varias réplicas en los museos. Y nosotros estábamos chochísimos ahí sacándonos fotos. Y entrando al... Que otro dice, tipo, ¿qué les pasa a este? Y para nosotros era... No, la verdad que en ese sentido la disfrutamos mucho. O sea, paseamos, nos divertimos y también fuimos a la parte a conocer y a informarnos. Porque por ahí uno va a visitar y lo que menos va a salir es un museo. Sí, claro. Y todo intoxicado. Bien. Y a la delegación argentina en general, ¿cómo le fue? Muy bien, la verdad. Fue un torneo muy bueno. En adultos, en masculinos. De las seis categorías son tres. Nos las quedamos argentinos. Mira, en 70, 76 y 82. Después las otras tres, gente de otro lado. A los juveniles en la parte de selección salieron campeones en forma y perdieron la final contra Kyrkistán. Nosotros ganamos la final en forma a Malasia. Y después con las chicas, también varias chicas en adulto trajeron medallas. Creo que tres, cuatro chicas trajeron medallas. Pero fue un torneo muy bueno. Son buenos resultados. Muy buenos resultados, sí. Esto lo traigo a colación pensando en todo lo que hablamos en la previa. Digo, lo que vos tenías que hacer como sacrificio para poder ir a entrenar, venir, continuar con tu vida. Tus trabajos, la parte económica, poder viajar. Con todo eso y a pesar del esfuerzo, los resultados llegan. Sí, a pesar de eso, como decís, es complicado el llegar a un evento así porque los gastos los tiene que costear uno mismo. Y bueno, llegar y competir y encima que nos haya bien el otro sabor, sí. Porque ya lo encarás de otra forma, decís. Yo terminé de pelear el primer round con el inglés. Y bueno, estaba en mi esquina, estaba escuchando lo que me decía mi coach. Pero después de este tiempo también pensaba, todo el esfuerzo que hice todo este tiempo. Bueno, te voy a hacer un esfuerzo más ahora. Es lo último. Y sí, te da un plus, te da una fuerza. Y cuando te dieron ganador, ¿qué se te pasó por la cabeza? ¿Qué fue lo primero que pensaste? Dije, no, cuando me dan de ganador dije, ya está. Valió, que valió la pena todo, absolutamente todo. Una alegría inmensa, obviamente. Después estar en el podio con la bandera, el himno, la verdad que una emoción muy grande. Sobre todo después de tanto tiempo. Hace mucho no competí a nivel internacional. Y dejar a mi país en lo más alto es lo más lindo del mundo. ¿Tu familia? ¿Hubo contacto ahí después? Sí. ¿Cómo lo vivieron? Al evento lo transmitían en vivo por DeporTV. Así que estaban viendo todo el mundo en vivo. Lo que sí es, estaban súper dormidos porque eran las 6 de la mañana. Era las 6, yo peleaba ya las 6 de la tarde que era las 6 de la mañana. Pero sí, la verdad, la gente, mi familia, mis amigos me hicieron el aguante. Y bueno, después cuando volví me hicieron un recibimiento muy grande, hubo coche bomba y esas cosas. ¿Derecho para acá o volvimos, hicimos escala y a Mar del Plata? No, volví, fui a Buenos Aires primero. O sea, llegamos a Seiza, estuvimos ahí, estuve dos días y me volví para acá. Y bueno, y acá estuve. Después tuve que volví a Buenos Aires porque nos dio un reconocimiento a la selección. Y ahí entrené todo un mes. Estuve un mes acá entrenando. Para justamente el Sudamericano ahora, este fin de semana. Y bueno, el viernes viajé, el jueves viajé y volví ayer a la mañana. ¿Y cómo cambiás el chip para bajar? Porque entiendo que más allá del logro son torneos distintos, con dimensiones distintas, incluso en lugares distintos. ¿Cómo hacés para reavivar esa competencia? Vos dijiste hace un rato, ya está. Un esporcito más. Ya está, ya dejé a mi país en lo más alto. Y bajaste, dejar a tu país en lo más alto, a volver a competir en Iversum América. Digo, ¿cómo se cambia ese chip para no menospreciar ni tirar por la borda ese torneo? Que tiene la misma importancia quizás. Cuesta, cuesta mucho. Hablando con varios compañeros, un par de compañeros, por ahí nos pasaba que después de un viaje así, de una competencia así, cuesta otra vez volver a ponerte el chip de encontrar la motivación. Y yo venía entrenando, entrené un mes, pero entrené a media máquina. La verdad que me costó un montón volver a entrenar. La vida ya no tenía ganas, tipo... Pero bueno, ya está, es lo último del año, me quedo ahora el nacional. Esta semana me... Todavía estoy un poco dolorido el domingo porque hice cinco peleas, tuve que hacer. Pero creo mañana o pasado ya me empiezo a entrenar. Cinco o seis días me quedan y el fin de que viene, o sea, no estoy el otro, el 10, ya estoy compitiendo en el nacional que es el último del año. ¿Es el último torneo? ¿Esto es el último? Del año, sí. Me queda el último torneo del año. ¿Y el año que viene? Y el año que viene tenemos, hay dos eventos internacionales, que es en junio una Copa América en Estados Unidos, que estoy viendo complicado el tema de ir, por el tema de la visa. Y después, bueno, en julio el Panamericano de Taekwondo, que se hace en Venezuela. Que a veces si le estoy apuntando, le voy a apuntar en el año que viene. Es un torneo que va a ser bastante lindo. ¿La complicación para el otro sería el tema visa? El tema visa. Porque los turnos te dan... Claro, sí, ese es el problema. Pero y un campeón del mundo te tiene que generar el trámite. Sí, para ahí estoy averiguando el tema de la visa deportiva. Claro, que puede ser un poquito más ágil. Que puede salir un poco más rápido, pero bueno. Vos tenés que caer con las tres medallas y decir hola. Hola. No, hello. Aquí ningún hello, ningún nada. Hola. Hola, yo soy campeón del mundo. Y empezás a sacar las medallas todas las semanas. Claro, ahí te abrís tu caja de medallas y decís, dame la visa. Dame la visa. Tranqui. Y sí, ese es el tema, el problema. Pero bueno, como te digo, todos nos tenemos que manejar nosotros solos. Sí, claro. Lamentablemente. Bueno, estamos viendo ahí la posibilidad de que se consiga la visa antes. ¿Cómo empezaste el año y cómo lo terminás? ¿Te imaginabas cuando comenzaste este año que iba a terminar de esta manera? Compitiendo así, más allá de los premios. Digo, ¿te lo imaginabas? ¿Lo veías? No, la verdad que no, porque no estaba en mis planes absolutamente, lo de Corea directamente no estaba en mis planes. Se empezó a dar en junio, en mayo, junio se empezó a dar lo de Corea y fue muy rápido. Y bueno, ahora ser parte de la selección, ahora el sudamericano, salir campeón otra vez. La verdad que pasó de junio para adelante, fue un año totalmente distinto a lo que venía haciendo, porque como te digo, no estaba en mis planes lo de Corea y creo que si no estaba lo de Corea no se iba a dar nada de lo que se dio después. Hablábamos con los chicos, con mis compañeros, que a ellos ya les viene pasando hace un tiempo, pero a mí la primera vez que me pasa es que me voy a un torneo y vienen chicos, me piden fotos, me piden autógrafos, me piden que les firme la remera, que les firme lo que... Claro, sí. Y la verdad que fue algo muy lindo y muy loco también, tipo, ver todo lo que es conseguido, lo que... Y es la primera que me está pasando, me decían lado de Bozo, parte de la selección, me firmás esto, que... Bueno. Y... Inclusive, con... Yo fui el viernes, llegué el viernes a Mar del Plata para en la casa un compañero que es ahí de Mar del Plata, compañero de selección. Y fuimos a comer un asado a la noche con unos alumnos de él. Lo más normal del mundo, yo comiendo un asado, tipo... A los dos... El sábado fueron, nos hicieron el aguante en el torneo, estaba yo con otro compañero más, o sea, éramos tres. El chico de Mar del Plata y otro, yo y otro más. Al otro día nos hicieron el aguante en el torneo, súper. Y el domingo, bueno, terminamos de pelear, qué sé yo, estábamos... Después dijimos, bueno, vamos a salir, salimos al boliche. Y ahí nos dicen, los tres chicos estaban... Bueno, nosotros le queremos decir que para nosotros un montón esto, porque... Al principio estábamos re nerviosos el viernes cuando Tommy nos dice que van a venir dos de la selección a comer un asado a mi casa. Y para nosotros como que, no sé, venga Messi y... Claro. Porque para nosotros ustedes son los más... Y tipo, nosotros, yo no lo veo, por ejemplo, así. Para mí algo... Me junto con ellos como me junto con mi amigo acá. O sea, no es... Y no, por ahí uno no se da cuenta de esas cosas y la verdad que son cosas grosas que se logró este año y, bueno, hay que... Bueno, eso te quería preguntar un poco en esto de que desde junio para acá pasó todo muy rápido. Sí. ¿Cómo lo procesás? ¿Todavía no te sentaste a decir, che, pasó esto, pasó aquello, pasó lo otro? ¿Con quién lo haces? Digo, por ahí pienso en esto de la psicología deportiva también como para que no te termines comiendo el viaje, que claramente no es algo que pareciera que te pasa. Digo, porque tampoco es fácil todo ese proceso. Que pasen cosas buenas rápido implica que uno las asimile lo más rápido posible para que no le genere un golpe grande. Digo, ¿cómo venís trabajando en eso? No, y como decís, por ahí pasa que... Según hay personas que conozco que por ahí se comen en el viaje. Sí, claro. Y no, y lo pienso bastante. Por ahí cuando viajo lo pienso. Y trato, o sea, siempre trato de mantenerme como fui siempre. O sea, para mí, como te digo, una medalla no me cambia. Lo que sí, siempre digo, para mí es lindo tener una medalla, pero la medalla a mí no me hace ni más ni menos. No te cambia quién sos. Lo que sí, con lo que me quedo es con todo el esfuerzo que hice y la satisfacción de haber logrado el objetivo que me propuse. Pero no, no, trato de que no subiera ni a una nube. Pero todavía no hice el balance de lo que fue este año, lo pienso, sí, pero creo que ahora después en Nacional digo, ahí voy a sentar y voy a ponerme a analizar y ver las cosas que se lograron y que se pueden seguir logrando. O sea, que se puede mejorar y ver los objetivos del año que viene. Porque la verdad es que quiero seguir al nivel en el que estoy y, bueno, medirla en el último mundial. Yo creo que va a ser mi último mundial en el 2025. Ese es el objetivo, meter el año que viene. Preparate para eso. Meter todas las competencias de pueda para llegar lo mejor posible en el 2025, el mundial en Kyrgyzstan. Y nada, ese. Creo que después ya me retiro de las competencias. Hay un poco de responsabilidad o presión en eso, digo, después de haber ganado y querer llegar a un último mundial. También sos profe de entrenar a otros más chicos, de seguir manteniendo este nivel. Sí. ¿La sentís? Me pasa y que, bueno, con temas de los viajes por ahí me agarro un poco de culpa porque hay veces que tengo que suspender mis clases y trato en lo posible de no descuidar a mis alumnos. Pero, bueno, lamentablemente pasa por cuestiones. Lo que sí, cuando estoy con ellos, cuando les estoy dando clases, trato de que la aprovechen a full. Yo todo el tiempo estoy viendo, inclusive, yo voy a los torneos y veo, me siento mucho a ver los torneos, la competencia, los cintos de colores, por ejemplo. Que veo qué hacen, cómo se mueven y después todo lo que voy aprendiendo traigo, trato de volcarlo en mis alumnos. Porque, más allá de todo, yo quiero que ellos, el día de mañana, sean el triple mejor de lo que fui yo y que le vaya súper. O sea, quiero formar, seguir formando competidores, pero cuesta, cuesta el hecho de que, fíjate, el viernes tuve que suspender. El lunes tuve que suspender, recién ayer volví. Y, bueno. Por suerte, igual, quizás, es fin de año. Supongo que te comprenden, igual. Los padres, por suerte, los chicos también me comprenden mucho. Eso te quería preguntar. ¿Sos consciente de que sos un ejemplo para ellos, digo, con todo esto que vas logrando, con todo lo que se va generando? Que ellos te puedan, no sé, imagino, más de alguno o algún papá se habrá levantado a verte, se habrá sentado a presenciar esa final, quizás con su hijo. Porque él le dijo, che, papá, mañana pelea al profe, yo quiero ver la pelea. Digo, ¿sos consciente de que pasan todas esas cosas? Sí, pasa. Me pasaba de que alumnitos, eran las seis de la mañana y mandaban fotos, acostaban acá, mirando. Todo dormía, pero con el profe. Pero prendía la tele, sí, pasa. La verdad que tengo alumnos que valen oro, los papás apoyan mucho a sus hijos y bueno, a mí. Pasó que gracias a una alumna, yo estoy, pasó todo lo de Corea, gracias a una alumna, porque sin esa alumna yo creo que no hubiese pasado nada de Corea. Por el hecho de que en mayo había una competencia en Iguazú y la nena, o sea, Sofía, mi primera alumna, tiene siete años. Quería competir y los papás querían que compiten, era un torneo que yo no estaba en mis planes ir, ni menos presentar alumnos. Y bueno, y como quería ir, quería ir, le dije que sí, que íbamos a ir y bueno, me fui con ella. Fue la única alumna que llevé y bueno, sale campeona en forma y en lucha. Qué confianza, eso es tenerse confianza. Sale campeona en forma y en lucha y yo bueno, ya estaba allá y dije, oye, voy a competir. Ya vine, compito. Competí, salí primero y primero también y ahí fue que me vio uno de los entrenadores de la selección, porque estaban presentes ese fin de semana en el torneo. Vos no sabías de nada de esto. No, no sabía y a él me convocan para el fin del que viene ir a la preselección en Buenos Aires. Mirá vos. Y bueno, ahí fui a la preselección y ahí fui pasando a la preselección hasta que quedé en la selección y bueno. O sea, si Sofi no quería ir a Sofi, si Sofi no te hubiese dicho, quiero ir a Iguazú, estas medallas probablemente no estén acá. No estaban acá. Pero qué locura la vida, porque más allá de la grandeza de Sofi, también habla de la confianza que ella se tenía, porque el chiquito de 7, 8 años te va a decir, yo quiero competir, yo quiero ir a Iguazú, porque de última compiten acá, si es que se hace algo acá. La mayoría de los padres o de los chicos, más allá también de una cuestión económica, lo que implica un viaje, siempre compiten acá en Resistencia. Te queda un poquito más cerca. Y también habla bien de los padres, ¿no? Este es un torneo bastante importante, una Copa 3 Fronteras, un torneo que viene gente de Brasil, Paraguay y Argentina. Y es un torneo bastante lindo, donde lleva a muchos competidores. Y bueno, los padres también, tienen dos padres que valen oro, porque le apoyan todo el tiempo a Sofi. Como la mayoría de los padres de mis alumnos, la verdad que apoyan mucho a sus chicos y confían mucho en mí. Así que nada, un agradecimiento especial a ellos. El agradecimiento a Sofi, una visionaria. Entonces, este fin de semana, ¿no? El que viene es el torneo. Estoy compitiendo en Buenos Aires, en el Nacional. Bueno, Lautaro, felicitaciones. Muchas gracias. Nuevamente. Así como vos, tus alumnos también tienen las puertas abiertas del programa. Si el día de mañana necesitan algo, con los que podamos darle una mano para que puedan competir y seguir creciendo. Por lo tanto, están invitados. Acá piden que hagas tu demostración. Ah, vos peleaste, vos peleá. Yo estoy para... Si me quiere arrojar por el aire, que me arroje. No sé cómo vamos a hacer esto. Yo puedo ser del CEL. O sea, vos pareto, yo del CEL. Yo no tengo problema. Es más, acá ya apunta la producción. Marian es del CEL. O sea, ya tenía... Ya tengo mi lugar. Déjame que me saco los anteojos y hacerme volar como vos quieras. Pero... Pero... Asegúrame, por favor, que no me va a doler. Es lo único que pido. Bueno. No sé qué demostración querés hacer. Ahí está el saco. Nada. Yo me ofrezco. Si vos querés hacer otra cosa que no incluya saco de boxeo, me metéle. Si querés, si no, no hay ningún problema. Pensé en mostrar un par de técnicas y que ustedes las hagan. Está perfecto. Un par de patadas básicas de taekwondo que hacen, empiezan los chicos de cinto blanco y se les empieza a enseñar con esas patadas. Son tres patadas básicas. Fácil. Me sirve. Nico, ¿cómo las hemos parado acá en el rincón? Por favor, considerá que tengo 30 años y articulaciones que ya no tienen tanto aceite. Con esta vamos a hacer la demostración. Con esta que está aquí arriba. Capaz que tenemos que sacar este mix. Le podés poner una musiquita de fondo a los ojos de tigre. Pues eso, papeá. Yo doy ideas. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Rompedero de huesos en vivo, en mucho humo. Yo me tengo fe, lo único que voy a decir. No para pelear, no para pelear, para tirar un par de pataditas. Para la aplicación de la patadita, así aprendemos todo. Te rompió todo. Bien, vamos. A ver. Bueno, de última, explícanos ahí, así se escucha. ¿Pero se escucha? Pero es lo que te está diciendo, que explique y ahí que muestra. Ah, bueno, que explique acá. Pero tiene que mostrar también, por eso yo pensaba tenerle el micrófono. Bueno, no importa, dale. Que vemos básicamente y después lo vemos. Básicamente vamos a hacer dos golpes de puños rectos, que son básicos, al aire. Y lo vamos a combinar con las tres patadas. Primero con Hap Chai, se llama, una patada de frente. Después Dolio Chai, una patada circular. Y después un Job Chai, que es una patada lateral. Ahí está. Me duele que acaba de decir que es para niños básicos y a mí no me va a salir. Para el más tranquilo, ya arrancó con dos piñas, hijo de Dios. El más tranquilo va a arrancar con dos piñas. Acá salgo y le pego a cualquiera. Y le peleo a cualquiera. Bien. Primero, la posición de lucha acá. Ahí, bien cerrada. Yo creo que necesitamos el mic. Uno, dos, ya directo. A ver la cámara. Ahí. Acá, más acá. Pego. Uno, dos. No, acá, más acá. Más acá. Claro, acá no voy a poder patear. Bueno, ahora uno, dos y vamos a hacer la patada. Patada de frente, Hap Chai ahí. Pateo y vas para atrás. Hago para acá entonces. Uno, dos, pateo y vas para atrás. Uno, dos, eso. Ah, ya. Levanto la rodilla y después. Ahí está. Bien. Eso, bien. Puedo invertirlo. Y balance, más o menos. Como el orden de los puentes. O sea, tiene que ser uno o dos, puede ser uno o dos. No, hace las cosas bien. Siempre se pega con la mano adelante. Ok. Primero de lado, pierna adelante. Esta, y esta es la que tengo que subir. No, esta con esta. No, atrás con la mano. Ah, ok, dale. Uno, dos. Uno, dos, p. Y ahí va. Uno, dos. Eso, bien. Extendé bien los brazos. Uno, dos. Y pateo, bien. Esa es la patada. Y termina. Esa es la patada de frente, ¿no? Ok. Después, vamos a hacer... Dejále con música de fondo, porque si no, un bodrio para mí lo está escuchando, boludo. Dolio, Chay, que es la patada circular. ¿Dónde está ahí? Uno, dos. Tía, subo ahí. Y pateo de costado. ¿Va? Va, va, va. Ahí, esa es la... Pero, ahí. Uno, dos. Eso, ahí. Y ahí, exactamente bien, ¿eh? Ahí. Uno, dos. Exacto. La patada, en la patada circular tengo que... Y darle a caderear. Exactamente, en el caer. El pie de apoyo... El pie de apoyo gira. Bueno, Mateo, gira el pie de apoyo. Ok. A ver. Uno, dos. Bien. Ahí está. Uno, dos. Bien, ahí está. Esa es la patada circular, el Dolio Chay. Y ahora el Job Chay, que es una patada lateral hacia adelante. Pego. Uno, dos. Ahí está. Eso sí queda lo Dragon Ball, ¿eh? Uno, dos. Y giro este. El pie de costado, sí. El pie de atrás gira. De costado. Ojo a tu cadera, vos. Ojo a tu cadera. Ojo a tu cadera. Está complicado, ¿no? Sí, aquella, sí. Uno, dos. Eso, bien. ¿Dolió, dolió? No, pero me fui muy para adelante. A ver, vamos. Me quedo desbalanceado. Uno, dos. Y ahí. Exactamente. Bien. A ver, acá. Uno, dos. Bien. Bien de costado el pie. Vámonos. Uno, dos. Eso, bien. Esas son las tres. Bueno, estoy para una clasecita. Bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Estoy para una clasecita. Con chupín y todo. Con chupín y todo es otra cosa. Eso tiene que ser meritorio. Eso es meritorio, sí. Tiene que ser meritorio. Lautaro, gracias. Yo creo que nos tiró bien la rodilla. Pero. Ahora, si no te duele de acá a las 12, es un triunfo. Pero en esa tengo tendinitis. Ah, bien. O sea, creo que para estar con tendinitis estuvo bien. Claro, bastante bien. Sí, bastante bien. Se diferenció las tres patadas. Bien, bien, bien. Y no tuve que ser Miguel del Cel. También es importante. Te salvó que no era judo. Te salvó que no era judo. Si era judo, probablemente hubiese sido Miguel del Cel. Pero bueno, no fue judo. Ey, tengo trofeos de primer puesto de judo porque nadie se presentó. Ah, bien. Mirá vos. La historia. La historia. ¿No aprovechaste el guiño del destino? Es que era mala, boludo. Del resto salí tercera, de medallita nomás. Lautaro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que siempre es un placer poder charlar con vos acerca de esto. Hoy, obviamente, que todos nos sumamos un poquito a la medalla también. Es más, vos lo habías prometido. Acá la primera que se sumó y se colgó las medallas fue Marian. Ni él nos sacó la medalla y Marian ya la tenía puesta. Pero nada, dijimos que era la posibilidad de que si ganabas, la ibas a venir a mostrar un poquito y a compartir con todos los que le hicieron el aguante también. Y reitero, si necesitan algo, a tus alumnos o lo que sea, están las puertas abiertas. Te puedo mandar un saludo a los sponsors, sobre todo. Bueno, a mi maestro primero, Roberto Bonfardini. A Federico Sena, mi preparador físico. A mi familia y a mis amigos. Y bueno, a la Secretaría de Deportes de la provincia, que me viene a mi sponsor, TN Constructoras. Sabroson y Droguería Itatí, que me ayudaron ahora para viajar a Mar del Plata. Bien, Lauti, gracias. Muchas gracias. Muy amable, como siempre. Lautaro Romero del Castillo, campeón en los Juegos Mundiales de Corea, de Taekwondo. Campeón sudamericano de Taekwondo en Mar del Plata este fin de semana. Y va rumbo a competir al Nacional en Buenos Aires la semana que viene. Así que también los éxitos del caso. 11.07 nosotros hacemos...